Hola Willy. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Ojo con los dedos, que hace mucho frío, eh. Ojo con los dedos. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Hoy está frío, hoy está frío. Pero bueno, ¿vos sabés qué? En un nuevo martes, quiero hacer un juego... Primero vamos a hacer un juego bien rápido. Yo voy a tratar de sugestionar a la audiencia, a ustedes también. Pero vamos a empezar con unas pruebas de sugestión, ¿sí? Por ejemplo, lo que van a ver a continuación son pruebas de que... Los voy a empezar a sugestionar a cada uno de ustedes. Por decirte, a ver, Flor. ¿Flor estás ahí? Sí, acá estoy. Bien. Flor, quiero que me digas si vos podés saber qué carta tengo acá en la mano. ¿Sí o no? No. Efectivamente, la carta del Flor. ¿Qué es esto para que vean? Te arrancamos muy bien. Muy bien, sí. Muy bien. Muy bueno. Muy bueno. ¿Qué más? Gracias, gracias, gracias. Pero ojo, de estas cinco cartas que tengo acá, se ve... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lo quiero hacer... Mirá, lo vamos a hacer acá. Bien, bien de cerca, ¿sí? Yo voy a tratar de adivinar qué carta van a elegir ustedes. Les voy a mostrar las cinco cartas y van a tener que elegir una. La van a guardar en sus mentes, ¿sí? Tanto en el piso como cada uno en su casa. Uno, también quiero decirles una cosa, que uno de los síntomas de la sugestión es ver cosas que no son reales, ¿sí? Esto para que estén atentos. Pero yo voy a tratar de entrar cada uno en su mente. Les voy a mostrar las cinco cartas, ¿sí? Ahí va, mirá. Ahí está. Va a ser rápido, ¿sí? Cinco cartas. Quiero que elijan una de estas. Bien. Ya está. Perfecto. Ahora sí. Quiero que vean que en ningún momento voy a llevarme las manos en ningún lado. Va a estar siempre a la vista. Voy a sacar una de las cartas que considero que es la que todo el mundo ha elegido, ¿sí? Ya está. Ya está. Las manos siempre a la vista. Voy a sacar una sola y la voy a dejar acá en el bolsillo del saco. Pero siempre que se ve ahí, siempre que se vea a la vista, se ve, ¿no? Sí. Ahí está. Increíblemente, esta es la carta que todo el mundo eligió. Debo admitir que el 99% de la gente siempre elige esta carta. Y no es ni más ni menos que el 10 de 3. Si ustedes están ahí en el piso, veo esas caras. Si ustedes están dentro del otro 1% de que no eligió, como puede pasar que cada uno de sus casas pase. Mirá, lo primero que hay que hacer es lo siguiente. Tocar el 10 de 3 con las otras cartas. Y todas las cartas que estuvieron siempre a la vista se transforman todas y cada una en el 10. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bien, Willy! Bueno. Maneras de seleccionar. Dejé mi predicción en mi red en arroba willymagia.com para que vean qué es así. Así que después me dicen si les salió o no. Pero otro de los trucos es combinar dos disciplinas. Y las dos disciplinas que vamos a combinar hoy son la magia y la pesca. No sé si a alguno de ustedes les gusta pescar, pero vamos a hacer el gran juego de la carta pescada. Quiero decirles que con este juego me muevo como pego en el agua. No, pero bueno, vamos a hacer una magia mejor. Mirá, quiero que vean cartas. Son cartas de la baraja española. ¿Se alcanza a ver? Sí. Muy bien. Se alcanza. Te voy a pedir, Jorge, que después de esta mejilla vos me digas, vamos a cortar por acá. Yo voy pasando cartas así de esta manera. Yo voy pasando cartas y vos me vas a decir cuando quieras me vas a decir alto. Yo paso y vos me decís alto y a mí me freno. Alto. ¿Lo voy a hacer bien? ¿Esta? Ponela también a ese. ¿Esa le pongo? ¿Una más, una menos? No. Bueno, poné una más. A ver. A ver, una más. No, no te... Esta es su cuestión. No te salgo el truco y no te salgo el truco a mí. Está, Jorge, está en tus manos. Qué nervios. Una más, dos más, las que vos quieras. Hasta ahí está bien. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Nos quedamos con esta. ¿Sí? Bueno, dale. No lo voy a ver. No lo voy a cambiar, no lo voy a ver. Pero mirá, quiero que la mires, la recuerdes. Sí. Y la vamos a mezclar. Vamos a mezclar. Ojo, podría haber elegido cualquiera, cualquiera de estas cartas. Sí. Vamos a mezclar bien. Y vamos a sacar el océano mágico. El océano mágico, tiene que ver que es, ni más ni menos, que esta bolsa que tengo acá. Y las cartas, bien mezcladas, bien, bien mezcladas, las vamos a tirar acá de ahí. Mirá. Así. Bien mezcladas. Vamos a tirar todas las cartas, bien mezcladas, ahí está. Ya está. Yo dije que vamos a combinar dos disciplinas. Mira, la magia y la pesca. Y para eso se necesita esta, esta soga, ¿sí? Sí, sí, sí. Esta es una de las pocas sogas que no es tan loca. Porque está cuerpa. ¿Sí? Bien, bien, bien. No, ojo. Y con una soga también se pueden hacer muchas cosas. Sí, sí. Se pueden hacer muchos nudos. Sí, está el nudo sin ropa, desnudo. El nudo sin ropa, desnudo sin ropa, desnudo sin ropa, desnudo sin ropa. Ay. ¿Qué? Mirá. ¿No quiere salir? ¿No quiere salir? Claro. Pegada. Claro. Se resiste, se resiste. Ah. Ay, dale, Willy. Se resiste, se resiste. Ay, te va. Mira, yo pongo. Sí, sí, sí. Una sola carta. Sí. Efectivamente, el dos de Copa. ¿Es no de Copa tu carta? Mirá, el tres. Sí, pero el tres. Era el tres. ¿El tres de Copa? Era el tres de Copa. Y, bueno, una Copa más, una Copa menos. Ay, bueno, más. Muy bueno. ¡Qué serio! Muy bien. Muy buena, Willy. Excelente. Gracias, equipo, y gracias a todos en su casa y en la casa. Hasta el martes, Willy. Gracias. Gracias. Gracias.